El amedasario G, grato, H, hombre, I, I, iguana Otá, aguón, ca, coala L, un libro, M, mariposa N, naranja, N, N, niños O, 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 so T, pato, cu, c, queso R, rana, S, sonero T, ch, portugas U, u, uvas V, gu, vestido W, gu, wash, y, o, x Siropano Ye, ya Yo, yo Z, zapato A, L, f, i, n, l, v El fin Z, zapato